Hola, estamos aquí en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Después de mi primera prueba en Fórmula 1, fue un día increíble. Quiero agradecer al equipo Alfa Romeo Sauber, a Scuderia, Telmex, Telcel, a Claro, a Infinitum, porque hicieron mi sueño realidad. Es una sensación difícil de describir, pero creo que tendré esta sonrisa por mucho tiempo más y ojalá que vengan más oportunidades como estas. Gracias a todos por el apoyo y aquí estaremos.